Porque tú eres el amor de mi vida. Y bueno, continuando con la programación de esta bonita mañana, esto es tu fan número uno. Ellos son la clase loca. C-c-c-c-cumbia. La clase. Loca, loca, loca. Y es que te miro en las fotografías. Yo estoy pendiente a ti todos los días. Tú siempre haces lo mejor. Yo soy tu fiel admirador. Y aunque no te tenga todos los días. Siempre estaré ahí en primera fila. Y es que por ti yo soy quien soy. Yo soy tu fiel admirador. Porque tú siempre serás lo primero. Contigo yo recorro el mundo entero. Te quiero solo para mí. Solo contigo soy feliz. Ya te quiero ver. Cerquita de mí. Que cantes conmigo y la mano me des. Yo quisiera hacer todo para ti. Porque nadie te ha amado como yo a ti. Ya te quiero ver. Cerquita de mí. Que cantes conmigo y la mano me des. Yo quisiera hacer todo para ti. Porque nadie te ha amado como yo a ti. Y te lo juro. Soy tu fan número uno. Es que soy tu fan número uno. Nunca lo olvides. Y te quiero ver. Solo contigo soy feliz. Y te quiero ver. Cerquita de mí. Que cantes conmigo y la mano me des. Yo quisiera hacer todo para ti. Porque nadie te ha amado como yo a ti. Ya te quiero ver. Cerquita de mí. Que cantes conmigo y la mano me des. Yo quisiera hacer todo para ti. Porque nadie te ha amado como yo a ti. Te lo juro. Soy tu fan número uno. Y esto es para ti, mi amor. El grupo que te vuelve loca. Ja, ja, ja. La clase loca, baby. C-N-C-N-C-N-C-N-C. C-N-C-N-C-N-C. C-N-C-N-C-N-C-N-C. C-N-C-N-C. C-N-C-N-C-N-C. Gracias.